Y parece ser, y parece ser, que ahora me toca, este ritmo yo lo he nombrado, el choca-choca. Pa, 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 pa Ponani, ma, 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 dame a mi. Quiébrate, quiébrate, ese ritmo es pegadito mami suéltate. En la disco lo menea, alevántate, alevántate. Sabes que le gusta solo suéltate. Dos, tres de la mañana, la fiesta no para, no quisiera que acabara Disfrutando en Colombia, en Bogotá, Chinook, en Panamá, México, papá Chocame, 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 movimiento de cadera va meneando, eh Va meneando, eh, va meneando, eh, movimiento de cadera va meneando, eh Chocame, 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 solamente dale y descontrólate, descontrólate, descontrólate Solamente dale y descontrólate Tengo la soltura pa' llevarte a esta cadencia, no pienso pa' carme a resistencia No voy a aconsejarte, solamente baile, solamente baile, dale Siente la locura que recorre tu figura como una dulzura, famé Me dicen granjero cosechando de lo bueno, fumando lo que quiero, dale Siente la locura que recorre tu figura como una dulzura, famé Me dicen granjero cosechando lo que quiero, fumando de lo bueno Pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Parece gustarle así como entra y sale, como entra y sale, como entra y sale Parece encantarle pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Parece gustarle así como entra, así como entra, así como entra Chocame, chocame, chocame Movimiento de cadera va meneando, eh Va meneando, eh Va meneando, eh Movimiento de cadera va meneando, eh Chocame, chocame, chocame Solamente dale y descontrolate Descontrolate, descontrolate Solamente dale y descontrolate Pa, 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 pa Papá, pa, ba, 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 bá, ba, ba, bát, punani Dame a mí, punani Papá, pa, bá, bát, punani Mamá, 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 dame a mí Papá, pa, bá, ba, bát, punani Dame a mí, punani Yes I Máximo respeto a J.C. Music, Barpero Fabo 7 This is Moises Fry, Mundo Records, México, aquí presente ¡No!